¿Qué rayos mis faradores? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que veas este video. Estoy muy contento y muchas gracias. He recibido muchísimas llamadas, muchísimos mensajes del tip de lunes. Me da mucho gusto cuando hacemos un tip de lunes que la gente se interesa mucho en el tema y comienzan a hablar demasiado. Hemos andado muy ocupados y me preguntan ¿Por qué lo borraste? Es que cuando estamos en vivo, estamos interactuando y se prende el cerro, plebes, y comenzamos a darle y a veces se nos olvida que hay palabras que nos pueden castigar las páginas y las páginas las castigan muy severamente, entonces por eso los borramos, porque sabemos que la gente probablemente alguien lo va a denunciar y nos lo van a borrar. Pero aquí se los dejo algo de lo que hablamos, fue largo porque siempre los en vivo duran de media, 40, hasta una hora, nos hemos ido, ¿verdad? Bastante información para el cambio de pluma, en el caso aquí de TikTok ya les dejé algo de cambio de pluma, pero mucha gente me está preguntando por la combinación que dijimos de anabólicos que les dije que me había enseñado mi amigo Richard Lowe, que le mando un fuerte abrazo hasta Florida, a mi compa Richard Lowe, equipero de My Lanier, ahí estuvieron haciendo equipo en el Molino, ahí estuve tres días yo, viendo su trabajo de punteo y todo eso, muy agradecido con ellos y también con mi compa Naú del Molino y con todo el equipo del Molino que me dieron la confianza de estar ahí viendo y pues obviamente aprendiendo, ¿verdad? A final de cuentas me gusta compartir algo de las experiencias siempre con ustedes y por eso es el motivo que les mando mis videos, mis posts y todo eso, para compartirlo con ustedes y vi que se interesó mucho la gente en la combinación de anabólicos y por qué se usan en tiempo de pluma. Ya les dije y ustedes lo pueden constatar de que en verano, en tiempo de la pluma, los animales, los machos, dejan de producir las cantidades de testosterona que normalmente producen. De hecho, si se pudiera, pues les dejara una foto aquí de las fotos que les muestro ahí en el grupo de WhatsApp y de Telegram de cómo se ponen los testículos en cambio de pluma y si no se hace el trabajo, cómo quedan y que no recuperan su forma normal y los animales nunca vuelven a producir los niveles de testosterona y por eso se lo va a pasar, ¿verdad? Por eso a veces tienden a correr. Entonces, es bien importante un cambio de pluma, ya les dije todo el proceso, he hecho el video anterior que les dejé aquí en TikTok, se trata de eso. Hay muchas otras cosas más como las que hablamos en el en vivo el lunes, pero mucha gente me preguntó, bueno, de la combinación de esos dos anabólicos. Normalmente, pues usamos siempre los anabólicos que muchas veces aprendemos que ya son muy conocidos como la combinación de laurato en androlona con boldenona, que es el laurobolín con el equigán y que ahora estamos usando en tiempo de verano y que siempre les he dicho yo en todos los cursos, no se puede usar el mismo anabólico en tiempo de verano que en tiempo de frío. Digo, sí, en tiempo de verano, en tiempo de frío, estamos en tiempo de verano en la pluma. Es importante usar testosterona 50 y en este caso Richard Lowe me enseñó a usarla combinada con el estanasolol, ya todos conocen el estanasolol, que es el canguro, el whistrol y el que anda de moda ahorita que es el de Precision Pharmacy o el de Tongue Lays, que son de muy alta calidad americanos. Entonces se hace esa combinación con resultados excelentemente positivos. Yo aquí les digo quién me lo enseñó para que ustedes lo puedan constatar con ellos y donde se ha usado también el disco y les enseñé varios videos donde estaban jugando con esa técnica con resultados positivos. Entonces hay que combinar el estanasolol con la testosterona 50, nunca revolverse, no se pueden revolver, simplemente 7 días antes poner el estanasolol y 4 días antes poner la testosterona 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, si ustedes checan en Google o le preguntan a un médico, 4 días tarda para hacer el máximo efecto de un anabólico, por eso se tiene que poner 4 días antes la testosterona y 7 días antes el estanasolol, que es como me lo enseñó el Richard Lowe y estaba funcionando como lo hemos usado y funciona, como muchos de nuestros alumnos lo han usado y funciona y eso se trata, de que les sirva, ¿verdad? Muchos me dicen, veneno, es que no dan las recetas, plebes, ahí en los zapotecitos vienen las recetas y eso también ustedes pongan de su chamba porque el chiste es que aprendan a leer las etiquetas. Cuando ustedes aprendan a leer las etiquetas y chequen las fichas técnicas de los medicamentos van a poder distinguir este, por ejemplo, el canguro, es lo mismo que el whistrol y que el estanasolol, es la misma, el ingrediente activo, nomás son diferentes calidades, ¿verdad? Por eso el canguro es más barato, el whistrol es más caro y el de dog lanes o el de precision pharmacy, pues carísimo, ¿verdad? Porque es una sal más fina, ¿verdad? Es como los medicamentos similares y los medicamentos de patente. Entonces, écheles muchas ganas, les va a servir y esto me preocupa y se los quería enseñar porque muchas veces llegamos a diciembre, vemos a los animales bien, se ven enteritos, muy bonitos y dicen, ya están listos, pero no han checado que a los popotitos todavía están, tienes líquido rojo, de ese ya sabemos de cuál, que no se han secado bien y pues todavía no están listos. Ahí hay que usar esa técnica. Ahorita todavía hay patrones que nos obligan a jugar así, a ir al show así y pues obviamente los animales ya están en la pluma, la manera de ayudarles es agregándoles lo que no están produciendo y obviamente algún otro tipo de anacosa como electrolitos con analgésico para que no sientan pues tanto dolor porque es un proceso doloroso el cambio de pluma muchas veces para los animales. Les dejo este consejo aquí, chéquenlo, úsenlo cuando puedan y ya en el video pasado les dejé algo de lo que pueden hacer para el cambio de pluma y otras medicaciones también como el fosfosfán, como el arcil, como el catósal combinado con el vigantol, subir la proteína también y el yatren que ya sabemos que es muy bueno porque refuerza el sistema inmunológico y es muy bueno porque se debilita el animal de los al cambio de pluma. Que tengan muy buena tarde, ya estoy listo, me voy a la gallera aquí en Sonora, nosotros vamos a la gallera muy temprano a las 6 para salir a las 8, que está el calorón y regresamos a los 4 para salir a las 8 de la noche. Que todavía no está oscuro, ¿verdad? En verano, saludos y que tengan muy buena suerte y que les vaya muy bien esta temporada con sus bendiciones y con la etapa de crianza.